El director de la Policía Nacional Civil confirmó este lunes 24 de septiembre que Interpol no emitirá una difusión roja para Mauricio Funes, su compañera de vida Ada Michelle Guzmán y sus dos hijos Carlos Mauricio Funes y Diego Funes Cañas. Pero ahora ya Interpol nos establece que atendiendo a sus protocolos en los casos de las personas que tienen asilo político, solo en el caso de ellos no va a emitir una difusión roja mientras esa condición sigue existiendo. ¿De qué personas estamos hablando? Del expresidente Funes, de su esposa Ada Michelle Guzmán y de sus dos hijos que son los que tienen condición de asilados otorgados por el gobierno nicaragüense en ese país. El director Jaguar Cotto explicó que por el asilo político del cual goza el expresidente y su familia en Nicaragua no se puede emitir dicha difusión roja. Los protocolos de Interpol establecen que no se emitirán difusiones rojas por razones políticas, raciales, religiosas y de este tipo. Sin embargo, el director policial destacó que para las demás personas vinculadas al caso Funes sí se emitirá la difusión roja por Interpol. En el caso de los demás ya las difusiones rojas han sido emitidas. Este es un informe de la prensagrafica.com